¡Hola, hola, hola! Soy Lu de Luna y soy fan, pero que súper, súper fan de la serie de Soy Luna. Y también soy fan, pero que súper, súper fan de la Navidad. ¡Me encanta! Estar con la familia, estar de vacaciones, comer todos juntos... Y sobre todo, colgar mi calcetín para recibir regalos. Y este año he pensado que sería buena idea hacer un calcetín con un estilo de Luna. Un calcetín en forma de petín. ¿Qué os parece? ¿Queréis tener un calcetín lunero para recibir regalos? ¡Pues vamos a empezar con nuestro calcetín navideño lunero! Estos van a ser los materiales que vamos a necesitar. Pegamento para tela, lápiz, tijeras, fieltro de colores, plantillas para hacer las distintas partes del patín y los algodón de distintos colores, tela estampada adhesiva, cinta decorativa, algún elemento donde poner el nombre. Yo he elegido una pizarra con pinza, rotulador para tela de color blanco. Ya tengo las plantillas de las distintas partes del patín recortadas. Ahora las voy a pasar al fieltro. Para la zona central utilizo fieltro rojo. Para la zona superior y la puntera utilizo tela adhesiva. Para la zona de las ruedas utilizo fieltro negro, gris y tela estampada. Una vez cortadas todas las partes empezamos a unirlas con pegamento especial para tela. Ahora voy a utilizar las cintas que he escogido para decorar el patín. Para la parte superior he elegido una cinta decorativa con bolitas. Ahora voy a hacer los cordones del patín. Para ello utilizo hilo grueso de algodón y voy a aprovechar alguna bolita de la cinta. Y para seguir dándole un toque más navideño voy a dibujar en el cuerpo del calcetín estrellas con un rotulador de tela en color blanco. Con los cordones he hecho una trenza que utilizaré para colgar el patín. Pego la trenza en la parte superior del patín. Y por último coloco la pizarrita. Y ya lo tengo. Ha quedado guay, ¿no? Yo espero que me lo tienen de chuches o de cosas de Soy Luna. Yo creo que me ha quedado muy lunero, ¿no? ¿Te atreves a hacer el tuyo? Pues suscríbete y me lo cuentas. Muchos besitos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!